¿Qué estaba pensando? Que en un país como el nuestro, donde hay tantas muertes cada día por accidentes de tránsito, donde circular es siempre una preocupación, en donde las estadísticas marcan que somos un país peligroso justamente en el asfalto, las fuerzas de seguridad deberían tener un esfuerzo doble a la hora de cuidar la salud de los ciudadanos a la hora de manejarse. Uno entiende que ante una emergencia un patrullero debe ir a alta velocidad porque justamente uno le pide celeridad. Pero con todas las normas, con toda la seguridad, con el llamamiento y las sirenas como corresponde. Fue una tragedia lo que sucedió en la jornada de ayer en el partido de San Martín. Villa Ballester, una camioneta de la policía bonaerense, aparentemente respondía a un llamado de un supuesto robo en un banco, iba muy rápido a contramano sin sirena. El tema es que en el camino choca contra un camión, da un trompo y mata a una mujer de 82 años y a una nena que quedó herida. Vamos a repasar lo que sucedía. Venía, el patrullero venía a alta velocidad, de contramano, sin sirenas, sin luces, a más de 100 seguros, 100, 120. El camión, vos podés ver que están las frenadas, todavía están ahí marcadas. El camionero me dijo, mirá, yo miré para el lado de que viene la mano la calle, cuando me doy vuelta para el otro lado, vi pasar algo, frené y me rozó. Yo vi la trompa del camión, es un roce que tiene, tampoco es que se lo chocó. El patrullero dio tres o cuatro vueltas, trompos, tira un árbol, tira el palo indicador de la calle, le pega a la señora que estaba con el carrito, si no me equivoco. Iba a ser mandado el nieto que estaba a unos 20 metros y la nena que salía justo. La policía lo primero que hace, acordona las cosas, corre el camión para adelante, ya mal, y en vez de asistir a la nena, porque la ambulancia no llegaba, se lleva a los dos policías que estaban implicados. Yo como vecina tuve que tapar a la abuela, no fueron a socorrer a las personas que chocaron, ni a la nena. No, 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 la nena después sí, porque por la gente que se enojó, la cargaron en un patrullero y la llevaron, pero después de un rato largo, no es que vino incluso la ambulancia, la ambulancia no vino nunca. Iba caminando atrás de ella, estaba caminando rápido para alcanzarla, y mi abuela cruzó, yo estaba ahí en la calle ya, a dos pasos de ella, viene un hijo de a todo lo que da, un patrullero sin las luces, y chocan con un camión que venía para acá. Y chocan, y se llama mi abuela, mi abuela estaba ahí en la esquina, y mirá dónde terminó ahí. Me atacaba un frente mío. ¿Cómo va a olvidarme esto de la cabeza? ¿Puede reiterar, comisario, en qué calidad están los dos efectivos, en qué situación judicial se encuentran? Están en calidad de aprehendidos, dispuesto por el titular de la unidad funcional de instrucción número 4 de San Martín. Están aprehendidos, y por supuesto, la auditoría de asuntos internos dispuso la desaplicación inmediata de los dos efectivos. ¿Estaba haciendo un operativo policial este patrullero? Estaban, habían reportado la asistencia a un llamado, no, un llamado, perdón, a un evento de alarma en una entidad bancaria que daba movimiento en los sensores de presencia.